9 y 7 minutos de la mañana, 9 y 8 ya en realidad, y continuamos con este enfoque de los sábados en especial. Es el turno ahora, nos toca conversar con el candidato presidencial de Gana Perú, el señor Ollanta, un mal atazo, que amablemente también ha accedido a venir, no obstante que en realidad mañana es pues el gran debate entre ambos candidatos. Bien sabemos que además estamos aquí dos que han sido, y uno que va a ser de nuevo moderador de debate presidencial, directores de radioprogramas, de modo que es un programa realmente, realmente especial. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Ollanta. Gracias a ustedes, buenos días. Bueno, en lo primero que teníamos que conversar, y lo hemos hecho también con la señora Keiko Fujimori, es un poco el relato de su vida, de su trayectoria política, de su trayectoria vital y personal, puesto que está usted en un momento muy especial de su existencia, y por lo tanto que los peruanos desean una vez más, pues un recorderis de su recorrido vital. Bueno, yo vengo de las... yo no soy un político de carrera, soy una persona que viene del ámbito militar, y que justamente en la década de los 90, cuando se produce una dictadura militar, a fines de los 90 se produce también una convulsión social, a raíz de que hay un régimen que quiere perpetuarse en el poder, y la sociedad peruana se pone de pie, y es en esas circunstancias y esa coyuntura que yo hago un levantamiento contra esa dictadura para defender la democracia, y ahí cambia mi vida. Inmediatamente a la fuga del mandatario de entonces, y yo reconozco al nuevo presidente constitucional, que era el doctor Valentín Pañagua, y me presento a Lima a asumir mi responsabilidad ante la justicia militar, etc. Y de ahí, bueno, he tratado nuevamente de recuperar mi carrera militar. He estado fuera del Perú, como agregado militar en Francia, en Corea del Sur, y después de eso me invitan al retiro, y recién a partir del 2005 entro en la vida política. Tengo una visión del Perú, de haberlo recorrido todo el Perú, he recorrido todo el Perú, gracias a la institución en la cual he servido 25 años de mi vida, y gracias también a lo que han sido las campañas, la vida política que me ha hecho recorrerlo nuevamente. Así que he visto el Perú desde varias ópticas, viviendo con ellos en las zonas de extrema pobreza, viviendo como vive un profesor, en un cuarto de una escuela, viendo la situación de las postas médicas al interior del país, como en San Pedro de la Guaymarca, en Puccio, donde no había medicinas, solo había una posta y había un enfermero que venía dos días a la semana, y la gente vive allí, y estamos hablando de una población rural de más de mil personas. En el tema de la educación, he sido, durante mis años de oficial, he sido profesor, he tenido que alfabetizar a la tropa, y he tenido que dar educación cívica en los colegios públicos nacionales, como ha sido en Puccio, cuando he trabajado en Jayao, teníamos que ir a dar clases de educación cívica a los alumnos. He vivido también en zonas como Imacita, es una zona de extrema pobreza, donde construimos ahí el primer cuartel, y había plagas de ratas, de murciélagos, de hepatitis, y así teníamos que vivir nosotros, junto con la población, y allí no hay agua potable, no hay desagüe, la gente está acostumbrada a utilizar el río para todo. He vivido en la cordillera del Cóndor, en el año 95, en el conflicto del Cenepa, donde los soldados pasaron hambre, pasaron una serie de problemas logísticos, que no los hubo, y he estado dos años allá. Entonces, yo tengo una visión del país, de un Perú, que reclama a su estado que esté presente. Conté, inclusive, el caso de comunidades aguarunas, que no quisieron participar en el conflicto porque decían, nosotros no estamos en guerra contra los aguarunas del otro lado de la frontera, que son los Schwarz, y su estado y su gobierno no nos ha consultado para entrar en una guerra. Ese es el problema de ustedes. O sea, poblaciones del país que no sienten la presencia del estado. He vivido en zonas de emergencia, donde encontré en un colegio un registro de notas de puras asignaturas subversivas, y cuando lo llamo al maestro, el maestro me dice, bueno, mira, lo que pasa es que usted está hoy día acá, pero mañana se va, y acá se queda sendero, y acá nos hacen juicio popular. Y le preguntaba, ¿y quién le paga su sueldo? A mí me paga la UGEL. ¿Con qué? ¿Con esto va usted a reclamar su sueldo? No, me decía, sacaba otro registro que lo tenía escondido, donde estaban las asignaturas dictadas por el Ministerio de Educación. La difícil convivencia en esos momentos. Entonces, yo quería en la pregunta insistir un poquito en su formación ideológica, por un lado, porque tiene una familia altamente culta y preparada, pero además porque entiendo que en los años últimos usted ha estado estudiando también seriamente ciencias políticas, en fin, es decir, que no ha disminuido su interés por participar de los debates nacionales, de los problemas nacionales también, en lo intelectual, en lo formativo, y que todo eso lo hacía pensando en afianzar también su cultura política en la eventualidad de ser presidente. Yo creo que la ideología es una visión de una realidad del país. Forma una ideología en base a esa realidad. Si uno vive en un mundo de cristal donde todo está bien, vives en una situación privilegiada, donde tienes una economía muy holgada que te permite vivir la vida con placer, y te envían a estudiar a las mejores escuelas y universidades, entonces tienes una ideología distinta a alguien que recorre el país, que vive donde vive la gente más pobre del país, y que también se siente olvidado por el Estado. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros con los brazos cruzados diciendo, y bueno, ¿qué estamos haciendo acá? Todo eso es una forma, una ideología, un concepto, una visión del país. Y esa visión del país, además, se enriquece cuando tú conversas con la gente. Y yo he tenido siempre la costumbre de conversar con la gente, que es en los pueblos del interior del país, el poblador de a pie o la misma tropa que viene de abajo, que es gente humilde, y cada historia es una historia que te parte el corazón. Entonces, todo eso para mí es el insumo que ha formado una ideología. He estado también en la universidad, de hecho he culminado los estudios de maestría en ciencias políticas, en la Universidad Católica, pero es teoría. Lo que más me ha ayudado a mí para mi formación ideológica, mi formación política, ha sido la práctica, la calle, ahí es donde yo he aprendido más. Y me di cuenta de que lo que necesitábamos es una corriente nueva, fresca en la política nacional, que traiga lo nuevo frente a lo antiguo, que ya estamos cansados todos los, la población de que siempre nos mesen, nos prometen, etcétera, se portan bien en campaña, pero después de la campaña dan un conjunto de leyes o sirven a intereses económicos, que es lo que normalmente se privilegian durante un gobierno. Por eso es que tal vez nuestro discurso en el año 2005 empezó bastante duro, radical, que a mucha gente probablemente le causó cierto temor, preocupación, uy, qué pasa si llego a la presidencia, pero todos estos años también nos han hecho ver que el Perú ha cambiado también, y uno tiene que cambiar. Soy un político ahora que le toma el pulso al país permanentemente, recorro el país, conozco muchos pueblos del Perú, casi todo el Perú, yo diría que he recorrido todo el Perú, y puedo señalar con convicción de que se están conformando varios Perús, un Perú en la costa, y dentro de la costa un Perú en Lima, con una realidad distinta a la de la costa norte, con una realidad distinta a la de la costa sur, un Perú en las zonas altoandinas, un Perú en las zonas amazónicas. El Perú en las zonas amazónicas no tiene problemas de agua, le sobra el agua, lo que tiene problemas es del agua potable. El Perú en las zonas altoandinas tiene el problema de que no hay mercado para sus productos y la agricultura se convierte en una economía de subsistencia nada más. No hay carrozables, no hay carreteras, y la gente se demora una hora, los muchachos, en ir a la escuela, y son escuelas unidocentes. El Perú de la costa, en la costa norte sobre todo, es un Perú que tiene un problema urgente que resolver, que es la delincuencia, el narcotráfico y la violencia. Es el problema también de la organización del territorio sobre la nación de tierras a través de proyectos de irrigación. El Perú de la costa es un Perú que ya Matos Mar lo dijo, cuando habla de la invasión del interior del país, ese desborde popular que llega y donde hace que muchos de nosotros seamos hijos de provincianos, unos de Tagna, otros de Ayacucho, otros de Cajamarca, de todos sitios. Y llegamos acá y entramos a una cholificación, a darle un cambio distinto a la cara de ese Perú limeño, mazamorrero, tradicional, que ya no hay. Ahora surgió una nueva clase política, una nueva clase económica. Hoy día podemos hablar de Lima Norte, probablemente que tiene más potencial económico que Miraflores, Lima Sur con su parque industrial, que es gente pujante, que están surgiendo y que tienen, el que menos tiene, se está comprando su carro, se está comprando su casa. Es decir, es distinto. Y el Perú de la costa sur es un Perú también distinto. Es un Perú que tiene otro tipo de problemas, es un Perú que tiene problemas de carácter de infraestructura, donde solamente la parte de la costa tiene vías de comunicación, pero la penetración hacia las zonas altandinas no la hay, la minería informal ha invadido zonas, por ejemplo, como Guanuuanu, en Chala, Guanuuanu, un pueblito que no tiene agua. Y en ese pueblito cuando fui, me regalaron una flor. Y yo les decía, ¿cuál es el esfuerzo? Si no tienen agua, ¿cómo han cultivado esta flor? Y viven de la minería artesanal, donde son explotados por el propietario de la concesión. Un Perú que está con la pesca artesanal, un Perú que está con la pesca artesanal, defendiéndose de la pesca industrial. Es decir, un Perú bien complejo, un Perú bien complejo que hay que comprenderlo. Chémen. ¿Qué es lo bueno de Keiko Fujimori? ¿Y qué es lo bueno de los 90? Lo primero creo que es importante para saber si tenemos que agarrarnos a dentelladas y nos convertimos todos al canibalismo. Y lo segundo creo que es importante por lo siguiente. Usted ha estado en el frente antisubversivo. Aquí se ha dicho, en este país durante años, de que la Fuerza Armada tuvo una actitud deliberada de violar los derechos humanos, de asesinar gente a mansalva y de exterminar comunidades. Y se le ha llegado a acusar de genocidio. ¿Usted que ha estado en esa Fuerza Armada durante todos los 90, ¿acepta esas calificaciones que se da a toda la Fuerza Armada? No. Yo creo que las Fuerzas Armadas han defendido con honor la patria, han defendido el Estado de Derecho cuando hubo la guerra interna, y han defendido el Perú cuando hubo los conflictos con el Ecuador. Y yo he estado en la defensa del Perú contra la lucha interna, contra la lucha armada de Sendero Luminoso, y lo he hecho con honor. He estado también defendiendo el Perú en la cordillera del Cóndor cuando fue el conflicto del CENEPA. Lo que yo siento es que muchas veces la clase política, los políticos, les gusta pasar la papa caliente a las instituciones, como es la Fuerza Armada. Cuando hubo el tema de la guerra interna, no supieron resolverlo ellos, y le pasaron la papa caliente a las Fuerzas Armadas y le dijeron creen ustedes sus comandos políticos militares. Yo creo que eso fue un error porque los militares no están preparados para ejercer la administración política, no les corresponde ser el alcalde o el presidente regional. Y de esa manera el Estado se libró de ese problema, un problema que pudo haberse resuelto desde un principio si el Estado hubiera estado presente en el interior del país. Fíjate, Chema, cuando el Estado no está presente en un territorio, se producen economías ilegales como es la del BRAE, donde está el narcotráfico, la producción de cocaína, y o se producen proyectos políticos trasnochados como ha sido Sendero Luminoso. Entonces, el Estado tiene que estar presente en todo el territorio nacional, en la punta del cerro, en las zonas de frontera, etcétera. Creo que cuando he estado en la defensa del Perú, también el Estado no estaba presente. Como te dije, las comunidades del interior no conocen al Estado y no están dispuestas a obedecer al Estado porque el Estado no les reconoce nada a ellos. Más bien, ellos crean sus frentes de defensa para defenderse en contra del Estado. Los frentes de defensa son para defender su agua, su medio ambiente, sus actividades. Justamente, en esos noventa, cuando se dice que en los noventa las Fuerzas Armadas arrasaron comunidades, arrasaron derechos humanos, ¿cómo se siente usted como militar o como es militar? Usted ha estado en el frente de la batalla, usted ha tenido que matar gente quizás, supongo yo, no lo sé, pero es un poco focante. Yo he combatido, pero lo he hecho siempre con respeto. Yo siempre he respetado los derechos humanos, hemos combatido con honor, como lo hemos hecho la mayor parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. Hay excepciones, hay excepciones, pero no podemos decir que esa es la Fuerza Armada. Nosotros respetamos los derechos de todas las personas, las mujeres, de las madres, de los varones, de los hijos, de todos. Lo que yo creo que acá hay es un tema de mirar para adelante. Tenemos que conocer la verdad para reconciliarnos. Necesitamos que el Estado llegue a todo el interior del país con políticas públicas como educación, salud, infraestructura, seguridad, pensiones. Y por eso nosotros hablamos de una serie de propuestas nuestras como es Pension 65 para resolver el problema pensionario. Hablamos de CUNAMAS para resolver el problema de la desnutrición de nuestros hijos. Hoy día he estado en Piura hace poco y en las zonas de las zonas altoandinas de Piura la desnutrición es 60%. Y en la zona de Piura, el bajo Piura, es 30% la desnutrición. Necesitamos también resolver el problema de la discriminación contra la mujer. Un hombre con hijos va a trabajar, no tiene esa discriminación. Una mujer con hijos le cuesta conseguir un trabajo porque primero no tiene a quién dejar a sus hijos. Hoy día los comedores populares se convierten en guaguasis en la práctica, en los cerros, las mujeres que no tienen a quién dejar a sus hijos se lo dejan a la señora del comedor popular. Está cocinando, debe cuidar a los hijos, los niños están corriendo por los arenales y muchas veces expuestos al peligro del abuso sexual y una serie de cosas y hablamos del tema de la seguridad. El tema de la seguridad es un tema álgido. Hoy día no hay lugar donde podamos decir que la gente se siente segura y lo que tenemos que hacer es resolver el problema de la policía. La policía, 90.000 policías son 45.000 están de franco y 45.000 están de servicio. Esos que están de servicio están distribuidos cuidando servicios públicos esenciales, escoltas, etc. ¿Cómo resolvemos este problema? Nosotros planteamos elevar el sueldo de la policía para que ese día de franco lo utilicen para capacitarse en las comisarías, para trabajar en las comisarías y tener más gente en las calles. Planteamos nosotros por ejemplo el servicio policial voluntario para aquellos jóvenes que quieran ingresar a una escuela de policía puedan a través de un servicio policial de un año haciendo actividades administrativas en una comisaría partes, atestados, estas cosas puedan ir ganando experiencia y tener una bonificación para su incorporación su ingreso a una escuela de policías. En las zonas rurales también hay inseguridad. Se producen abijatos que es el robo del ganado se producen violaciones. Muchas veces la gente anda en las carreteras en los caminos solas y se producen violaciones se producen asesinatos etc. Bien, el sistema de rondas campesinas es un sistema comunal antiguo tradicional de implantar justicia. Eso tenemos que incorporarlo al fuero común y tenemos que darle infraestructura. Nosotros planteamos darles el seguro médico a todas las rondas campesinas del país su infraestructura para que puedan funcionar. Planteamos nosotros también un servicio militar atractivo para los jóvenes para que los jóvenes una vez que salgan del servicio puedan salir con una licencia a conducir una carrera técnica de tal manera de romper lo que es el pandillaje y queremos hacer también una reforma en los penales porque hoy día muchas bandas se organizan desde el interior de los penales y para hacer esto necesitamos cumplir la ley de que el derecho a la privación de libertad no te restringe el derecho al trabajo ni a la educación. Entonces tenemos que hacer que los presos también trabajen entre otras medidas. Gracias Raúl buenos días comandante Humala no ha respondido usted una primera parte de la pregunta de José María que me parece importante hay alguna virtud en Keiko Fujimori hubo algo bueno durante la década de los 90 pero eso quería señalarlo mi pregunta tiene que ver con otra omisión la que ha cometido usted a responder a Raúl y hablar de su trayectoria vital y profesional ha omitido usted hablar de los años que vivió en extranjero cuatro o cinco entre París y Seúl ¿cómo influyeron esos años en su formación ideológica política en su visión del país cuando uno viaja y esa es una de las virtudes del viaje y puede ver con una perspectiva distinta su núcleo familiar su núcleo social su país eso le permite comprender algunas cosas a través de la distancia quisiera que me cuente cómo fueron esos años bueno primero creo que no soy la mejor persona para hablar de mis virtudes y menos en una competencia en una competencia electoral ah pero lo hizo magníficamente pero creo que ¿sí? sí, sí, claro gracias pero creo que hay que primero respetar a nuestra adversaria política la congresista Fujimori la señora Fujimori me parece que es una mujer una madre que está trabajando está haciendo campaña sé que está haciendo una campaña dura está viajando por todos sitios y eso implica también un sacrificio que es la de separarse de los hijos ¿no? yo tengo un hijo de cuatro meses cinco meses ayer ha cumplido y cuesta también este tipo de cosas creo que las los la época que he vivido en el extranjero que fueron dos años como agregado militar en Francia y en Corea del Sur me permitió ver procesos exitosos y ver como la globalización entraba en América Latina ¿no? es decir una cosa es ver la ola que se viene desde la playa y otra cosa es verla desde el alta mar ¿no? son dos formas de ver las cosas y también comprender la situación de los peruanos y peruanas que viven en el extranjero están viviendo casi tres millones de peruanos fuera del país y en Corea por ejemplo y en Francia tienen la barrera idiomática en Francia tiene una característica al pueblo francés que sobre todo el parisino que es si no lo hablas bien el francés estás poniendo una pared invisible ahí ¿no? es muy difícil la inserción de las comunidades peruanas en las sociedades a donde llega en Seúl es peor todavía porque es muy difícil hablar el coreano es otra raíz ni siquiera los números son los números arábicos que conocemos nosotros entonces los peruanos viven normalmente en las zonas periféricas trabajan más de 8 horas trabajan explotados laboralmente en algunos sitios el capataz les quita el pasaporte los tienen los pasaportes ahí guardados y al que según él se porta mal lo denuncian la comisaría y lo expulsan el trabajo del cónsul normalmente es visitar las cárceles porque hay muchos peruanos que están ahí por una serie de abusos o por desconocimientos entonces esa situación nos ha hecho ver a nosotros que hay que tener propuestas también para los peruanos en el exterior y nosotros tenemos propuestas para los peruanos en el exterior por ejemplo hay que abaratar el costo de las remesas de dinero que ellos envían que es a través prácticamente de una o dos grandes empresas que son las que hacen el gran negocio de pasar la plata de los peruanos que están en todo el mundo a Lima y eso hay que abaratarlo hay que generar competencia necesitamos en los programas de vivienda que vamos a construir a partir del 28 de julio darles una cuota para los peruanos que quieran regresar al Perú necesitamos darle crédito a esos peruanos que viven en el extranjero pero aquí también una curiosidad ya que nos ha descrito el trabajo del cónsul ¿en qué consiste el trabajo de un agregado militar? el trabajo de un agregado militar consiste en la búsqueda de información que es requerida por su comando por ejemplo cuando el ejército dice vamos a comprar tal material el ejército envía dispone que los agregados militares soliciten a las empresas en cada país del mundo cuál es la mejor oferta cuál es el material y eso se centraliza y es una forma en que el comando del ejército puede definir qué tipo de material quiere comprarlo también para hacer cursos cuando el ejército o cualquier fuerza armada quiere enviar gente a estudiar a perfeccionarse oficiales entonces buscan la currícula de tal escuela militar de tal escuela de formación entonces uno provee esa currícula y de acuerdo a eso el comando del ejército toma una decisión a dónde se envían otro tema por ejemplo es la consecución de becas por eso es un tema ya diplomático de tratar de los agregados militares de conseguir becas de estudio para que vayan más oficiales técnicos suboficiales a perfeccionarse entre otros temas vamos a hacer una pausa son las 9 y 31 minutos de la mañana 9 y 35 minutos de la mañana estamos conversando con el señor Yanta Humala candidata al candidato a la presidencia por Gana Perú son dos los temas que han estado insistentemente presionando que tenga usted el mayor número de explicaciones y ampliaciones primero el tema del programa económico donde en verdad si se han producido ya bastantes aclaraciones y sobre todo declaraciones como la de la doctora Merino hoy día por ejemplo diciendo bueno yo si creo que Humala dice la verdad en la cuestión de las AFPs en fin pero sin embargo todavía allí quedan algunos pedidos de mayores precisiones que me gustaría sobre todo que nos señalara esta diferencia entre primer papel o documento de trabajo y los sucesivos otros elementos cuáles son los mandatorios porque además efectivamente hay voceros que dicen cosas distintas en función de que en realidad su agrupación pues se ha convertido en una alianza de diversas tendencias y fuerzas el otro es el que se refiere a los medios de comunicación que también por supuesto han preocupado se ha leído integramente el breve diagnóstico y la propuesta de política que está en su plan de gobierno original hay declaraciones de Javier Díaz Canseco en ese sentido que también han suscitado preocupación y bueno será bueno de nuevo escucharlo en estos aspectos que son muy amplios lamentablemente pero por lo menos algunas precisiones que puedan eliminar los temores subsistentes cuando surgió la gran transformación como proyecto político lo medular de la gran transformación producto de una de una visión pues del país que justamente crea una ideología y que es lo que hemos estado explicando en la primera parte nos dimos cuenta de que lo medular hoy día en el Perú es reducir drásticamente la brecha de la desigualdad un Perú donde pocos tienen mucho y muchas tienen poco no es un Perú pues que digamos nos puede hacer sentir orgullosos y solamente lanzar el eslogan de que el Perú avanza y cuando yo voy a las poblaciones del interior y cuando voy a los asentamientos humanos en lo que es Lima por ejemplo Lomo de Corvina donde 20 años no tienen agua no tienen nada yo cuando hice el curso de paracaidismo yo saltaba en Lomo de Corvina y era un Lomo de Corvina como si un cerro pelado donde los niños iban y los niños nos decían peguen las piernas peguen las piernas salta técnica para atrás para adelante para el costado las técnicas ellos sabían de paracaidismo y les gustaba quedarse con las liguitas de las bolsas de paracaídas hoy día es un asentamiento humano que tiene más de 10 mil personas allí habitando y no tienen agua potable y desagüe entonces toda esta situación nos hizo dar cuenta de que el Perú necesita urgentemente una política que permita hacer que este crecimiento económico que hay que consolidarlo y hay que engrandecerlo llegue a todos los peruanos particularmente a los que menos tienen entonces eso es la inclusión social eso es lo que recatamos del plan de gobierno sin que necesariamente se vincule a que eso tiene que determinar un cambio radical de la sociedad de las empresas del régimen económico por supuesto por supuesto ese es justamente a lo que iba que no es necesario hacer ese tipo de cosas para lograr esto simplemente es ser honesto no robarse la plata no estar sobrevalorando obras y hacer un estado con un jefe de estado que vaya al interior del país que recorra el Perú nuevamente no como candidato sino como presidente que es todavía más importante porque ahí si vas a poder solucionar las cosas y entonces nosotros rescatamos en el plan de gobierno rescatamos la inclusión social nosotros en Aras de aclarar todos los puntos que se criticaron con legitimidad o con pasión electoral el plan de gobierno hicimos un documento al pueblo peruano donde se rescata justamente lo que es la inclusión social o sea salvaguardamos la inclusión social están haciendo una serie de críticas legítimas por cierto otras vuelvo a repetir con pasión electoral al plan pero tenemos que rescatar la inclusión social y es por eso que yo salgo 10 días antes de las elecciones de primera vuelta y doy un mensaje donde hago un compromiso con el país que es la inclusión social y después de la primera vuelta lo que encontramos es que el pueblo nos da la primera mayoría pero no la primera mayoría para gobernar en primera vuelta el país entonces entendemos que el mensaje que nos está dando el pueblo es que tienes que ampliar esa mayoría queremos que tú seas el presidente pero amplía tu mayoría y eso es lo que hemos querido hacer por eso es que hicimos este documento que es juramento al pueblo peruano en el cual otra vez estamos rescatando el tema de la inclusión social que es lo fundamental para nosotros y eso va dando sus frutos hoy día vemos que hay fuerzas importantes del país que se van sumando Acción Popular por ejemplo se ha sumado a este proyecto Gana Perú Perú posible con Alejandro Toledo me parece que ha sido un acontecimiento sumamente importante porque es pues un expresidente con una fuerza política importante en el parlamento nacional y también la política nacional que dice nosotros vamos a apoyar a este proyecto de Gana Perú por eso yo reconocí y saludó el día ayer estas fuerzas que le dan más seguridad más confianza más tranquilidad a la población peruana para señalar de que para votar por Gana Perú personalidades como Barrio Vargas Llosa y otras más de que usted no va a hacer una política distinta que nos sorprenda así es yo creo que el Perú ya está cansado de sorpresas cuando hubo un ex ministro que dijo Dios nos coja confesados Dios nos ampare eso fue pues una sorpresa que nos dieron en la década de los 90 que no se debe repetir en cuanto a los medios de comunicación nosotros hemos señalado ante IPIS me parece que ha sido ¿no? ante el Consejo Nacional de Prensa y he venido yo a conversar con la mayor parte de canales de televisión con los dueños de los canales con los dueños de radios para explicarle que nosotros vamos a tener no solamente un respeto sino una defensa de lo que es la libertad de expresión porque no queremos regresar a los 90 donde la prensa era conculcada en sus libertades donde se compraban a los dueños de canales de televisión y muchas prensas que se arrodillaron ante el gobierno iban a ser sus titulares sus portadas en el mismo Palacio de Gobierno o en el CIN donde se han perseguido secuestrados y hasta se han asesinado a periodistas eso no queremos nosotros por eso pero de todas maneras habrá una ley de comunicaciones audiovisuales que se está planteando en su plan de gobierno bueno yo creo que no debemos tener en democracia ningún temor ni preocupación a las leyes porque las leyes se dan en el legislativo y ahí hay un conjunto de fuerzas que representan el legislativo donde habrán propuestas pero la finalidad de una ley yo entiendo la preocupación porque en el Perú normalmente las leyes se dan sobre intereses particulares para nosotros lo fundamental es dar una ley sobre el interés nacional que beneficie a todos los peruanos y eso será consensuado democráticamente nosotros no vamos a hacer una ley para conculcar confiscar limitar parametrar lo que es la libertad de expresión yo quiero que la prensa sea mi aliado en el sentido de que sea fiscalizador a las acciones de gobierno que mejor que una prensa que te diga tus verdades y que uno pueda corregirlas bueno me pregunto hasta dónde cuáles son los límites para acumular poder y para que la gente lo apoye a uno de todos los candidatos que había el único que planteaba claramente el cambio de la constitución y aún la derogatoria de la constitución era era bien tu mala y era gana Perú uno podía discrepar de esa idea pero lo que no podía hacer era decir que eso no era coherente ¿por qué? porque los argumentos hay miles y usted dijo algunos sus partidarios dijeron otros era una constitución espuria era una constitución que se había aprobado en un referéndum fraudulento era una constitución que derivaba de una dictadura etcétera y ese es un punto que perfilaba digamos a Iván Tumala como un candidato singular ahora ya no es así ¿qué es lo que ha ocurrido en tan corto tiempo? porque claro uno dice hay que acumular poder uno no puede ser intransigente en su propio punto de vista pero dejar sin efecto ese pedido inicial de cambiar la constitución es un poco fuerte ¿no? creo mire yo estoy dispuesto a hacer un gobierno de concertación nacional si tengo que tocar la puerta de cada peruano a establecer esa concertación lo haría si hubiera el tiempo suficiente yo creo que concertar implica hacer una serie de consensos donde no vamos a ceder ni un milímetro es en la inclusión social en pensión 65 en el respeto a las madres en el respeto a la mujer en el respeto a los niños en dar agua potable y desagua en los colegios en hacer elevar el salario básico a 750 soles en darle estabilidad laboral y eliminar la explotación de las servicios en solucionar los conflictos como el de Puno a través del diálogo y no a través de la imposición de una voluntad centralista desde Lima que no escuchan la población del interior en el resto de cosas yo estoy dispuesto a consensuar en áreas de la concertación no se ríe de lucha contra la corrupción por favor porque eso también es un punto central por supuesto gracias Raúl es verdad porque donde pones el dedo salta la pus como decía González Prada entonces ese es el tema en el tema de la constitución si el pueblo no nos ha dado el mandato para hacerlo pues como se dice no es el único camino podemos reformar la constitución y plantearemos las reformas como por ejemplo el tema del rol subsidiario del estado hoy día el estado en el Perú todo el mundo puede invertir en el Perú todos los estados el estado chino está invirtiendo en el Perú el estado brasileño invierte en el Perú el único estado como estado que no puede invertir en el Perú es el estado peruano entonces eso por ejemplo nosotros creemos que hay que cambiar y eso vamos a promover en el Congreso de la República y buscaremos los consensos necesarios para hacer los cambios las reformas a esta constitución para darle mayor solidez al crecimiento económico mira Chema ¿de qué vive el Perú hoy día? está viviendo de la renta minera en el primer rubro y un rubro pequeño son los 2 mil millones de dólares que están enviando anualmente 3 millones de peruanos que están como ilegales la mayor parte fuera del país ese modelo de crecimiento no es sustentable en el tiempo porque depende del alto precio de los minerales en el mercado internacional eso no depende de nuestras políticas nosotros creemos que ahora que hay una bonanza económica que hay una fortaleza económica tenemos que darle oportunidad de fomentar otras fuerzas productivas darle un carácter plural a la economía a la agricultura agroindustria al turismo a la agroexportación a las industrias nacionales y de esa manera consolidar el crecimiento económico y que haya más plata para distribuir todos queremos privilegiar el diálogo en el caso de una diferencia que se expresa en una protesta social en un conflicto en una interrupción de carreteras la pregunta es si se puede dialogar con aquellos que tienen demandas imposibles salvo que a usted le parezca legítimo que una región pueda decir nosotros no queremos minería y lo pueda decir autónomamente y con independencia del poder central pero mi pregunta porque ya no nos va a quedar tiempo creo para otra vuelta tiene que ver con la denuncia que ha hecho su candidato a la vicepresidencia el señor Omar Chajal me parece muy grave comandante que sin precisiones sin pruebas sin siquiera indicios se hable de fraude electoral como un preanuncio del desconocimiento de las elecciones y como una generación de mayor tensión ¿respalda usted a su candidato a la vicepresidencia en esas afirmaciones? ¿en qué se basan? Bueno en cuanto al diálogo yo creo que como dicen el agua hierve a los 100 grados no hierve a los 99 grados a los 101 grados ya hirió depende a qué altura está usted puede abrir a 90 grados muy bien hablemos de condiciones estándar tiene esta razón porque a veces cuando uno está en zonas alturas hay que así nomás uno no logra hervir el agua no es verdad pero digamos en condiciones estándar lo que estamos viendo que en el Perú estamos esperando el gobierno comete el error de esperar el diálogo cuando ya el agua está en 99 grados o ya llega a los 100 grados es decir este problema de Yunguyo concretamente yo lo percibí hace más de un año cuando visité Yunguyo y ya estaba la preocupación del pueblo de que se estaba concesionando un cerro donde se supone que hay mineral pero también ahí sale agua para la agricultura eso ya ellos estaban muy preocupados se notaba un clima de tensión hace más de un año y el gobierno no dialogó el gobierno impone y de esa manera pues explotan las cosas ¿qué cosa ha impuesto el gobierno? la concesión minera entonces cuando se impone la concesión minera sin consultar a la población obviamente pues la población se siente como que no se les toma en cuenta y yo creo de que el Perú ha suscrito acuerdos internacionales como el 169 de la OIT en el que le da un carácter vinculante a las comunidades sobre las acciones que se van a hacer en su territorio es una interpretación muy personal no hay vinculación la consulta hecha de buena fe con las cartas sobre la mesa no obliga porque si no tendríamos efectivamente el caos yo no creo que tendríamos el caos yo creo que escuchar al pueblo no es sinónimo de caos más bien la gente que tiene que hay gente no está de creer o no creer en este caso comandante sino de lo que dice el convenio el convenio le da un carácter vinculante a la consulta de las comunidades no es exacto bueno en todo caso saquemos el convenio y verá usted es más nosotros también la bancada nacionalista presentó una ley de la consulta popular que fue observada por el ejecutivo y usted se dará cuenta y tendrá que reconocer que si esta ley se ejerciera no habrían estos conflictos sociales que es más importante un proyecto minero o la vida de tu hijo que es más importante la vida de cualquier peruano entonces acá eso es lo fundamental acá hemos venido acá a rescatar la vida la vida es más importante la vida es más importante que estos intereses económicos y acá lo que se está jugando a mi lo que me preocupa no es tanto ese cerro lo que me preocupa es la vida porque cuantos pueden morir sabemos que ha habido presión para que salga el ejército a esta situación nosotros invocamos al diálogo le invocamos al gobierno de que ponga paz y tranquilidad en Puno invocamos a la población exhortamos a la población puneña a que depongan todas las acciones de violencia de paralización que se restablezca el orden porque no podemos permitir que aportas a un proceso electoral estemos ante el riesgo de que se suspendan las elecciones y eso afectaría un resultado general un resultado nacional y eso lo sabe bien el gobierno no podemos decir que el gobierno no se da cuenta de esas cosas así que tengo varias en segundo lugar entero y es la última puntualísima y comandante humada ha solicitado usted en virtud a sus ancestros italianos aplicando el derecho de yusanguis que es el que reconoce el estado italiano pasaporte italiano en el año 2008 jamás jamás volvamos al tema de puno y la otra pregunta las declaraciones de chejade en el caso de puno le informo que esta mañana se ha anunciado ya que se ha habido un acuerdo en el primer punto es el punto más general se respetará al ser que es además por todas las razones del agua es un objeto ritual en una pampa tremenda y seca como es puno pero en el punto más complicado que es que no haya minería en una región digan usted si se puede sostener una cosa así y si está usted de acuerdo en el tema este sobre el tema si puede haber minería en una región por supuesto que puede haber pero tiene que haber una consulta a la población por eso yo discrepo con Guido Lombardi en el sentido de que no hay un carácter vinculante entre las comunidades y las acciones del gobierno el gobierno es elegido por el pueblo pensar que no debe haber un carácter vinculante es creer pues que el gobierno tiene un cheque en blanco que puede hacer lo que le da la gana con el Perú el gobierno no es el dueño del Perú el dueño del Perú somos los peruanos el gobierno es pasajero se le elige una vez con un voto y él tiene que hacer lo que quiere el pueblo claro tiene que con responsabilidad pero no puede hacer lo contrario estimar la ordenanza del gobierno estoy respondiendo entonces lo que yo señalo es que acá lo que tiene que haber es un diálogo eso es lo que hemos planteado y por eso planteamos la ley de la consulta popular si esa ley se aplicara allanaríamos más del 80% de los conflictos el problema de Yunguyo no es un problema en la región en otras zonas de la región puede haber pero lo importante es cómo hace el gobierno y esa es la habilidad del gobierno la sensatez del gobierno de hacer que justamente la minería les toquen beneficios a las comunidades el tema por qué una comunidad se opone normalmente por el tema del agua que en este caso es el problema de Yunguyo y por el tema también de que ya estamos cansados los pueblos peruanos están cansados de que hay minería pero no hay beneficios económicos para ellos si uno pone el mapa minero del Perú y traslapa o pone sobre ese mapa minero el mapa de la extrema pobreza coinciden ambos mapas y eso no es un tema es un tema que debiéramos analizar por ejemplo Cajamarca Cajamarca es una de las regiones con mayor minería en el Perú sin embargo es la cuarta región más pobre del Perú entonces no debemos pensar nosotros qué es lo que está pasando por qué la minería no redunda en beneficios económicos en la población esa ecuación tiene que resolverla el gobierno y tiene que resolverla con diálogo y con propuestas no con policías y con soldados yo creo que lo que tiene que ver acá es un ordenamiento territorial eso es lo que tenemos que hacer un ordenamiento territorial que ordene pues el territorio en lo que son actividades extractivas actividades de agricultura renovables ganadería etcétera de acuerdo al uso del agua y de esa manera democráticamente podemos señalar qué áreas serán para minería en qué regiones habrá minería qué áreas serán para agricultura qué áreas serán intangibles porque sencillamente son acuíferos de donde se nutre el agua la población eso es lo que yo creo que hay que hacer el diálogo es parte de la democracia la imposición es parte de las dictaduras ¿qué da pendiente en lo que Guido mencionó? el tema de la denuncia de Omar Chezá sobre el fraude electoral yo no yo lo que he señalado yo puedo hablar lo que digo es la preocupación obviamente no sólo de Omar sino de mucha gente lo que nosotros planteamos es que acá tenemos que defender y hacer respetar la voluntad popular ¿no? y yo espero e invoco al gobierno a que justamente en aras de que el proceso electoral se ha llevado de manera transparente y que ante una situación en la cual están ajustadas las dos candidaturas no podemos ahorita decir pero claro ¿hay indicios de fraude o no hay indicios porque lo que se está diciendo es que se está preparando un fraude yo no estoy diciendo eso yo creo que bueno pero gente sigue su partido de todas maneras ¿no? entonces la pregunta es ¿tenemos indicios de que puede haber fraude o no? eso parece que es muy importante por ejemplo ¿se comprometería usted y qué hijo a firmar un documento ahorita mismo diciendo que se comprometen una semana antes de las elecciones a respetar los resultados de los jurados nacionales de elecciones o no es posible esto? yo creo que lo que hay que hacer acá es que decirle al presidente de la república que se comprometa a firmar este documento en todo caso ¿no? ¿pero qué tiene que decir el presidente? porque tiene el poder ¿qué fraude podría ser uno? no uno tiene el jurado pero a propósito de lo que se ha dicho adelante por favor para completar la idea a propósito de lo que se ha dicho el jurado nacional de elecciones la OMP y la RENIC también han intervenido ¿usted encuentra que allí podría también estarse generando el fraude? lo que estamos señalando lo que yo estoy señalando es lo siguiente hay una denuncia muy grave hecha por diarios de circulación nacional por prensa extranjera de que la DIRO está siendo empleada como el local principal de campaña de fuerza 2011 no lo digo yo lo está diciendo la prensa internacional no lo digo yo repito lo está diciendo un diario de circulación nacional ese es un tema importante que con eso sería una prueba de ser cierto sería una prueba de que el gobierno se ha puesto una camiseta determinada por no decir más eso implica eso implica una parcialización del gobierno de ahí yo lo que digo es lo siguiente necesitamos que el presidente de la república dé garantías de que este proceso tiene que ser imparcial tiene que ser transparente y nosotros invocamos al jurado nacional de elecciones a que haga eco de estas denuncias y dé una definición que se pronuncie el jurado nacional de elecciones eso es lo que necesitamos nosotros que haga y de allí todos estamos creo dentro de lo que es la democracia tenemos que respetar los resultados pero obviamente queremos resultados transparentes porque también queremos que el pueblo una victoria que sea legítima yo espero que nuestra victoria sea clara contundente y que no hayan riesgos de dudas y de ahí iniciar lo que es la reconciliación la consolidación entonces nosotros hablamos de que tenemos que respetar los resultados electorales y queremos que estos resultados sean el fiel reflejo de lo que son las elecciones y por eso nos preocupa nuevamente la región de Puno todos sabemos que Puno hemos tenido más del 60% de votación y lo que ahora se dice en Puno que estaríamos sobre el 80% estamos hablando de más de medio millón estamos hablando de casi 700.000 electores en Puno que votarían por el proyecto Gana Perú entonces ¿a quién beneficia de que en Puno no haya elecciones? ¿a quién beneficia que el gobierno no solucione el problema de Puno? vamos también no hay que ser ingenuos entonces nosotros estamos convencidos de que la única manera que esto se resuelve es a través del diálogo nosotros tenemos que respetar el veredicto del pueblo peruano tenemos que defender el veredicto del pueblo peruano pero creo que lo mismo tiene que hacer la otra fuerza que está compitiendo con nosotros pero también tiene que hacer el gobierno porque si recordamos fue el presidente de la república el que dijo que él no podía decir quién iba a ser presidente pero sí podía impedir que el que él quisiera no lo fuera fue el mismo presidente el que ha hecho una serie de declaraciones de esta naturaleza y no ha dicho nada más sobre ese tema y hoy día vemos que a menos de 10 días de las elecciones estamos viendo un conflicto que se ha podido solucionar en Puno y que el presidente de la república señala que ese conflicto se va a resolver después de las elecciones a quién conviene que ese conflicto se resuelva después de las elecciones entonces yo pediría en este sentido con todo respeto pediría cordura pediría sensatez tanto al gobierno como a a las organizaciones sociales en Puno pediría que se restablezca el orden el diálogo que esto nosotros lo solucionamos a partir del 28 de julio nosotros vamos a solucionar el problema de Puno rápidamente rápidamente sin violencia dialogando con las comunidades vamos a solucionar este problema ese es mi compromiso a partir del 28 de julio inmediatamente solucionamos este problema para todo el pueblo de Puno que tengan confianza muy bien señor Ollanta Humala presidente candidato presidencial de Gran Perú muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno suerte mañana en el debate y por supuesto también en las elecciones de la próxima semana son días ya decisivos gracias 30 segundos solamente para invocar este 5 de junio vayamos todos a votar vayamos todos y vayamos a votar sin miedo y con confianza en la democracia en los pueblitos donde hay conflictos vamos a votar el conflicto se puede solucionar pero no podemos dejar de votar vayamos todos a votar que eso consolida la democracia ¿no? y votemos con confianza sin miedo pero con bastante memoria porque los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla gracias son las 10 y 2 minutos de la mañana cerramos ya este enfoque de los sábados tan especial que yo creo que ha sido particularmente interesante ha permitido que tres viejos amigos se reencuentren gracias por lo de amigos porque si lo dejabas en viejo así la cosa es complicada menos mal muchas gracias en lo que a mi toca por haberme permitido este diálogo tiene un pelo blanco que se quejan muchas gracias tenemos tenemos pelo blanco gracias ya diálogos de fe en rpp noticias esto fue enfoque de los sábados de los sábados y y y y y Gracias.